Nuevo segmento ¿Me gustaste el video para donde vamos? ¿Esto es una charla? Ojalá que este video llegue a mucha gente y quiere abrir la cabeza a mucha gente ¿Y qué onda? Están dos peleados Se separaron todos juntos Fue como que dos sogas y dos bros que se crearon juntos Después dos bros pasaron viral y después quedó dos bros separados, viral separado y dos sogas separados Ahí ha habido un muero En los dos casos Por ejemplo, me reuní con Matías de dos sogas Hoy tengo buena relación con él Yo siento que todo está conectado Porque pasan cosas que vos decís No puede ser Con Fede también, yo tengo una anécdota que la encontré en Punta del Este Después imaginate de decirte cualquier cosa correcta y sentís algo que nos miramos y dijimos de los eternos enemigos Le den un abrazo y todo bien Como Fabri está con su proyecto de vida con su novia No, para su proyecto de vida que su novia es muy grave Pero imaginate que después de compartir los cartascillos literalmente porque Fabri me agarró los cartascillos y Yao también No sé eso, vamos a dejarlo en el público Fabri se alejó mucho por el tema de la novia y por sus temas personales y yo estoy bastante cercano a Yao así que esa es mi situación actual Seguíme haciendo la entrevista vos que está muy capacitado ¿Entendré? Me parece muy bien porque analizás todo muy así muy estratégicamente y eso está muy bueno Pero lo que yo tengo para decirte es que muchas veces Yao crea contenido que es para entretener que crea como novelas que son para entretener y que las cosas no son tan así como él las dice ¿Cómo ves ahora Wi-Fi? A Yao, cuando le tengo que dar palo soy el primero Siempre a su alrededor La relación conmigo fue muy fuerte siempre porque yo fui siempre el que le dije las cosas como son Aunque no le gustaron, no le pedí algo Yo admiro a Yao en la capacidad creativa que tiene El tipo tiene una capacidad creativa Crea una novela Él podría ser perfectamente director creativo De Hollywood De la mejor serie de Netflix Yo creo que hizo como una vuelta un resurgimiento por una estrategia muy interesante que fue aliarse a sus enemigos Totalmente Fue una estrategia Pensada ¿eh? ¿Cuánto crees que incide el equipo en su éxito de hoy? Nada, él es el éxito Vos, Yao, te quiero mucho pero era yo el que decía Me siento mal con tanta mentira La cosa era por lo menos una vez por mes decíamos Todo esto es ficción Hacena no era tan actuada a mi me lo diga un montón Pero hoy me doy cuenta Y se lo digo a Yao Yao, Yao vos ganaste Tu visión ganó Claro ¿Por qué? Hoy Yao es la persona que tiene más visitas en todo internet de Sudamérica O sea Le gana a los hermanos de los pobres de Estados Unidos que tienen millones El éxito Mucha gente quiso hacer lo que hizo Yao y no lo logró El éxito radica en que Yao sabe despertar en sus personajes el sentimiento para que parezca real Lo sea o no lo sea A mi me ha demostrado un código de amigo Mucha lealtad Mucha lealtad Donde la gente falla Él no falla En la compañía de amigo que necesito parar El pibe piensa en vos Pero hay veces que en vez de dejarte que vos pienses que es lo mejor para vos Él como te quiere Él sabe que es lo mejor para vos Entonces él te quiere manejar la vida Claro ¿El famoso video de la apuñalada? Sí ¿Le sirvió como para darse cuenta de esa... de que el cambio iba por ahí? No lo aplaudo Aplaudo el que lo logra sin seguir esas cosas Pero hay gente que está muerta y que no hace nada Por lo menos ella la busca por esa edad Chocan con los valores Totalmente chocan con los valores Yo te voy a decir que si el loco pudiera elegir tener 3 millones de veces haciendo cosas buenas la idea Él hace lo que hace porque es lo que la gente consume Sí, sí, sí Y tiene la capacidad de también tiene la capacidad de detectar qué es lo que la gente quiere Tenemos Viral va a estar en Argentina, Uruguay con Fabri y un team En Argentina, Uruguay, Fabri y en Europa vamos a estar Yao y yo en un principio Agarramos un equipo que no hace fuerte que todos tienen más que yo Sí Y la idea es replicar un poco lo que sí funcionó en la parte de novela y todo eso pero llevarlo un poco a otro nivel al estar en Europa ¿Y con Wi-Fi qué onda? Y eso no Yo no tengo nada que ver Hay que ver la nueva y la que se vendrá No sé qué ver Vos tenías otros negocios antes, ¿no? Sí, yo siempre fui muy del perfil de negocio Siempre fui y así muy creativo y todo Dios siempre es creativo en ese sentido También Plata hoy en día no es un fin pero no puede ser un problema Cuando Dios repartió cosas en el universo de cosas y a ver te pide a este pongale mucha cabeza el resto no te sale a abusar Tenía 12 años y programé un juego con 12 años ¿Eh? Programé un jueguito y vos en el juguito lo jugabas gratis pero cuando querías tener mejores armaduras y cosas así lo tenías que pagar ¿Pero ahí no había tutoriales de programas que? Ya Google existía me acuerdo que todas eran páginas chinas que usaban un traductor que era un huevo y todo en base a tomar SQL fue mi primera experiencia Claro ahí tenia 12 años ahí tenia 12 años ¿El juego sigue existiendo? El juego se terminó vendiendo un cibercafé y yo tenía hace 14 años no necesitaba mercados libres y le dije el futuro va a vender bonitamente y ahí hice un e-commerce me llegaba un mail y yo me era artesanalmente compraba la mochina llegaba y lo entregaba en un mic ahí ya tenia 16-17 años eso terminó siendo ADEO primero ganó un concurso en la Universidad Católica me dieron Capital y ahí terminó siendo VOY fue una empresa grande en Uruguay estuvo en Uruguay, Chile a mi me dijeron que vos te propusiste ser famoso si me pude ser famoso ahí esta siempre que yo conozco allá lo quería contratar pero había un juego que se llamaba Up Tower of Air que ya tenía ya tenía cancha ya me quería cobrar por 3.000 dólares y ahí arrancamos mirar fue una filosofía que era devolver un hobby una empresa trabajando con claro cosas que te daban feliz pero eso es plata y ya está ¡Muy de la que ocurre! ha 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 ha!